Desde que empecé a hablar de la música turca, llevo diciéndoos que me gusta el rock. Si os acordáis, hace ya unas semanas o unos meses, hice un vídeo sobre el top 10 del rock turco intentando ser un poco justa y meter a los cantantes de rock más destacados. Pero como siempre, me quedo con un malestar porque no puedo incluir a todos los que a mí me gustaría y que a vosotros os gustaría. Por eso estoy aquí de nuevo haciendo este vídeo de mis recomendaciones del rock turco. Empezamos y lo hacemos quitándome una espinita que tengo clavada desde el otro vídeo. Me dolió y no sabéis de qué manera dejar a Baris Akarsu fuera de la lista del top 10 del rock turco porque si hubiera sido por mí, hubiera estado el primero. Es el cantante de rock turco por excelencia para mí. De hecho, no sé si atreverme a decir que es mi cantante turco favorito, pero ahí está. Tengo todos sus discos, como veis aquí, me sé todas sus canciones, todas sus canciones me encantan. Saltó a la fama en un concurso de talentos musical y más adelante llegó hasta a protagonizar una serie. En el 2007 falleció en un accidente de trafico y aunque yo le conocí posteriormente, esta noticia me dejó totalmente devastada. Me encantaría pediros, de verdad, que si os gusta el rock le deis una oportunidad y escuchéis sus canciones porque merece la pena muchísimo. Os voy a poner mi canción favorita de él, que en realidad es una versión de una original de Jem Kareya, pero a mí me gusta la de Baris Akarsu. La letra dice así. Araré los campos de las nubes, derramaré la lluvia en el cielo, prepararé tu té en el sol y lo filtraré con mi corazón para dártelo. Y bueno, tan enamorada que estoy de la música de Baris Akarsu, os tengo que decir en realidad algo muy parecido de la música de Sakun. No tengo ningún disco de ellos, pero es uno de mis grupos favoritísimos por excelencia. En realidad mi canción favorita de ellos se llama Anason, id a verla por favor, pero os he querido poner en esta lista una que es un poco más al estilo rock y dice así. Para recordarte, aunque sus ojos no se parecen mucho a los tuyos, voy a dar tu nombre a mi hija pequeña. No quiero decir otra cosa, no quiero decirle, pero os he querido decirle a mí, o no quiero decirle a mi hija pequeña. Me lo he querido decirle a mi hija pequeña. Me lo he querido decirle a mi hija pequeña. Este grupo fue uno de los primeros que empecé a escuchar dentro del mundo del rock turco y les guardo realmente mucho cariño. La canción que os voy a poner dice así Si quieres estoy en el viento Mira en la lluvia estoy en las brillantes estrellas Si tu voz no llega al cielo Estoy en los torrentes y cascadas de tu interior Como ya os tengo acostumbrados Aquí viene la única representante femenina de la lista Ya sabéis, voces femeninas a mí no me gustan tanto Pero sin duda a model se merecía estar en esta lista La canción que os voy a poner dice así He llorado como una loca con una botella vacía en la mano Esta noche celebraba que estás en los brazos de otra persona Seguimos con Hiccargo y la canción que dice así No voy a arder aunque mi corazón arda Aunque la muerte me lleve y mis ojos se cierren bajo las estrellas Y la canción que os voy a poner dice así Badem fue uno de los primeros primerísimos grupos que escuché en turco Con la canción Sena Alma Pero hoy no os voy a poner esa sino esta otra que dice así Sé mi lluvia y que mis ojos se mojen Que con cada lágrima mis ríos rompan en la orilla No te vayas nunca, quiero que te quedes para siempre Que mi corazón se haga océano Ahora viene otro de los primeros grupos que también escuché en turco Está claro que lo primero que escuché de música turca fue el rock No os voy a poner la primera canción que escuché porque ya la incluí en el Turkish Songstack Si no lo habéis visto y os apetece echarle un vistazo Os voy a poner otra canción que dice así Se puede sobrellevar esta carga de manera diferente Al decir que te he olvidado, el amor me derrotó Y estoy muy borracho de nuevo Me encanta el ritmo de la canción que os voy a poner ahora De hecho ya el título invita a bailar La canción dice así Eres la canción más bonita que he escuchado Pero esta canción siempre la ha tocado otra persona De esas canciones que no te puedes aprender de memoria Y aunque las escuches mucho, no te cansas Y por último, para compensar una gran injusticia eurovisiva Sabréis de lo que hablo si habéis visto mi vídeo sobre Turquía en Eurovisión Que lo voy a dejar por aquí por si acaso hay alguno despistado Tenía que estar Juksek en la lista Y es que además me encanta A la vista está, ¿no? La canción que os pongo no es la de Eurovisión Porque ya la escuchaste en el vídeo que hice Es otra nueva que dice así En este universo eres una mota de polvo Que la historia te olvide Vayamos a beber Hemos llegado al final de la lista Y ya, ya, ya me vais a decir Que me he dejado a muchísimos cantantes que os encantan Fuera de ella Y sí, estoy de acuerdo Seguramente ha sido así Así que que no se queden fuera Y dejádmelo en los comentarios Quién debería haber estado también en esta lista Y que no ha estado O a quién os ha gustado más de toda la lista Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis dónde estoy, ¿no?